Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a compartir con ustedes lo que será la nueva versión del Nova Launcher 5.0 Beta 9. Sin nada más que decir, quédense viendo este video. Bueno, lo que trae esta última versión es la corrección de errores y una nueva mejora de lo que sería el Launcher. Para poder descargar, lo que tienen que hacer es ir a la descripción de este video y ahí encontrará un enlace que los llevará a una página para que puedan descargar. Bueno, una vez descargado, lo que les va a aparecer sería una carpeta de extracción. La extraen y les va a dejar esta carpeta. La abren y aquí van a encontrar el instalador del Nova Launcher y el complemento. ¿Para qué sirve este complemento? Sirve para activar las notificaciones en las aplicaciones. Una vez descargado, lo que vamos a hacer es pasar a instalarlos. Luego de instalar tanto el Nova Launcher como el complemento, para poder confirmar que es la actualización Beta 9, nos vamos a la configuración del Nova Launcher. Vamos a la última parte y aquí va a salir Nova Launcher Prime versión 5.0 Beta 9. Y aquí ya podemos personalizar y aquí podemos ya darle la personalización a nuestro teléfono como nosotros queramos. Pues una vez que haya configurado, vamos a activar lo que sería el complemento. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a la configuración, contadores de no leídos. Y aquí vamos a actualizar y personalizarlo como más nos parezca. Lo activamos, le damos la accesibilidad. Lo que va a hacer esto es esto, lo que aparece en la parte superior de las aplicaciones. Pues amigos, ese fue todo. No se olviden suscribirse, darle like, comenten algo relacionado al video. Y si hay alguna duda, déjenmela en los comentarios, que yo con gusto les responderé. Un saludo, hasta luego. Adiós.